El píloro que es un problema que se manifiesta en bebés o en niños desde muy pequeños es la estenosis del píloro que causa una serie de síntomas en los más pequeños que no logran alimentarse de una manera adecuada un problema que suele ser diagnosticable de manera sencilla y su solución es con una operación pero de rápida recuperación vamos a aprender un poquito más acerca de este tema Infantes que no pueden alimentarse porque sufren de reflujo, inapetencia y dolor suele ser causa de estenosis del píloro la solución una intervención quirúrgica La estenosis congénita del píloro como su nombre lo indica es una enfermedad congénita que se detecta obviamente recién nacido antes de los dos meses con la clínica que le describiré que es el engrosamiento de una de las fibras musculares de una región que se encuentra entre el estómago y el duodeno que se llama el píloro Pediatra experimentado o un pediatra calificado con la simple palpación al niñito le tocan, le notan un cordón, le notan una cuerda y si aparte el paciente está vomitando, aparte el paciente está deshidratándose y si aparte el paciente está en malas condiciones generales Otros problemas del píloro con similares manifestaciones tienen otras causas y estas sí se evidencian en adultos pero a veces ya es muy evidente por ejemplo se debe hacer ese diagnóstico diferencial con otra enfermedad que se llama el páncreas anular que da una sintomatología medio parecida pero quizá un poquito más tardía desde el páncreas anular todo a la larga da un síndrome pilórico que no es otra cosa que toda lesión que exista en el píloro que obstruya el píloro va a producir vómito reflujo distensión Lo cierto es que frente a síntomas como estos es necesario buscar el diagnóstico de un especialista todo desorden se corrige a tiempo